Y estamos transitando la Semana de la Miel, del 14 al 20 de mayo, sumale miel a tu vida. Estamos con Guillermo Corbetta, del Ministerio de Agroindustria de la Provincia, además productor, y Francisco Gándara, Director de Asuntos Agropecuarios. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, esto que ya es la tercera edición. Es la tercera edición a nivel nacional. La idea de esta Semana de la Miel, del 14 al 20 de mayo, hacerlo a nivel nacional, es para promover el consumo de miel a nivel nacional. ¿Se ha dejado de consumir miel? Digo, recuerdo de chicos esa cosa de decir, bueno, hay que comer miel porque te hace bien, más sano. ¿Se ha dejado? No, en realidad viene aumentando un poco el consumo, pero nosotros a nivel internacional somos grandes productores y exportadores, dentro de los primeros tres países en el mundo, pero el 95% de nuestras miel, que es muy deseada, muy buena calidad, solamente el 5% se consume acá, es decir, que el consumo es muy bajo, alrededor de 250 gramos por persona por año, que es muy bajo y tenemos una buena calidad de miel. Exacto. Guillermo, la miel que tiene muchos beneficios, bueno, vos te has dedicado de toda la vida. Exactamente, sí. Ya hace unos cuantos años que estoy en la actividad. Bueno, los beneficios que tiene la miel son conocidos en parte. Básicamente es un alimento energético, pero además también contiene algunas pequeñas cantidades de sustancias antioxidantes, de vitaminas, de minerales, y lo importante también es saber, cuando hablamos de miel, que quien la produce, que es la abeja, también produce otros subproductos, digamos la colmena, que tienen innumerables usos y utilidades. Cuando hablamos de miel, también estamos hablando en forma indirecta del polen, de la jalea real, del propóleos, de la pitoxina, de la cera. Es decir que si bien la miel es, digamos, el estandarte principal de la apicultura, también estamos hablando de una innumerable cantidad de subproductos que tienen gran cantidad de propiedades medicinales, nutricionales, ¿no es cierto? Así que sí. En esta vuelta que se ha hecho a todo lo natural, a comer más sano, digo, la miel ocupa un lugar muy importante. Es como que te dicen, bueno, es sana, es buena, es un producto natural. Totalmente. Un índice para evaluar el que se toma, digamos, a nivel mundial, para evaluar el grado de desarrollo de comunidades o de países, o de sociedades, es evaluar el nivel de consumo de alimentos lo menos procesado posible, lo más natural posible. La miel está entre ellos. Y justamente, por eso decía Francisco, el nivel de consumo que tiene la miel en la Argentina es muy bajo en referencia a los países con mayor desarrollo de sus sociedades donde ya superan el kilo de miel. O sea que, con esto quiero decir que la miel se entiende como un alimento que es consumido por quien más conoce las características y las propiedades que tiene ese producto. Nos falta conocer más. Y estamos viendo acá, en los diferentes potes, viste que está, a ver, ustedes que son expertos, está como la miel más pesada, la más líquida, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Mirá, ahí vamos a mostrar, Marian, si te parece, está como más espesa. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, no todas las mieles son iguales. Ah, claro. El origen de donde proviene, todos sabemos, o se sabe que la miel proviene del néctar que producen las plantas y la abeja se encarga de recolectar y transformarlo en miel. En función de los diferentes tipos de néctar que hay en el ambiente, vamos a tener diferentes tipos de mieles. No es que una sea ni mejor ni peor, son diferentes. O sea que el origen floral... ¿Y cambian también en el sabor? Por supuesto. Sí, 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 totalmente. Fundamentalmente cambian en el sabor y en el color. ¿Y cómo está nuestra zona, ya que estamos acá en Tandil, con respecto a eso, al color y al sabor? Bueno, la miel de toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires es conocida como una miel de color blanco, o sea, de las más claras que hay en el mercado, de las más apetecibles también, también en el sentido que son las más difíciles de lograr. Y el origen floral es básicamente miel de pradera. Cuando se dice pradera estamos hablando de tréboles, cardo, algún componente de girasol, algún componente de eucaliptus, pero fundamentalmente todas las especies vegetales que conforman nuestras pasturas. Claro, todo tiene incidencia. Francisco, ¿qué acciones se están realizando en esta semana? Bueno, se están haciendo charlas en las escuelas, se están haciendo degustaciones en el comedor del campus universitario, ayer se hizo una degustación, va a terminar la semana en la Plaza de los Troncos a la tarde con entrega de esos potes chiquitos de miel con un folleto y charlas, va a haber un stand, entonces van a poder charlar con ellos los usos que se puede dar, por ejemplo, si quieren hacer panificados, también hay otro tipo de productos derivados de la miel. Y bueno, y comentarle cuál es el impacto económico para la región, ya que la producción de miel tiene impacto a nivel de agricultura familiar y también en las economías regionales. Van a tener que venir otro día para contarme esto, porque la verdad hay tanto para descubrir de la miel, no esperemos al año que viene a la semana. No, no, cuando quieran estamos a disposición. En cualquier momento, porque la verdad está bueno volver a estas cosas, a lo nuestro, a lo natural, conocer un poquito más y está fantástico. Chicos, les agradezco mucho y bueno, decirle que Guillermo, cuando yo lo tenía Leandro, su hijo, siempre nos llevaba a todas las maestras, nos llevaba un frasquito de miel de regalo, así que ya desde hace muchos años... De hecho, todos estos productos van a quedar acá para que puedan degustar toda la gente del canado. Es una gentileza de cada uno de los que presentan. Que producen miel acá en Tandil. Bueno, después los llamamos cuando se nos terminen. Y los chiquititos, los chiquititos esos son los que estamos repartiendo con el lugar. Chicos, los comprometo para que en breve vengan a contarnos un poquito más acerca de las propiedades de la miel, que siempre está bueno conocer un poco más. Con todo gusto. Muy amables. Muchas gracias. Guillermo Corbetta, Francisco Gándara, bueno, contándonos acerca de las diferentes acciones que se vienen realizando en la Semana de la Miel, que concluye el 20 de mayo.